Esta mañana a las 6 y 25 recibimos un aviso de la Guardia Civil de Feria. Había visto algo en la vieja mina. Vuestros padres podrían explicarnos qué pasó anoche en la mina. ¿Cuándo fue la última vez que les visteis? Anoche, antes de que nos fuéramos a la ficha de San Juan. Formaban parte de algún tipo de organización. La Guardia Civil trabaja en la línea de un suicidio colectivo instigado por una secta, el culto de la luz. Entonces, ¿qué era nuestro padre? Una especie de iluminado. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando este momento? No me voy a ir de feria. ¿Cómo van a encajar los vecinos lo que ha pasado? Pero que nosotras no sabemos nada. Es más gente del culto en el pueblo. Elena está en el reino. ¿Quieres ir a su lado? ¿Mamá? Hay algo que no entendemos, Eva. No sé qué es, pero hay algo. La que está convencida de que la vida es una especie de sueño. ¿Y si la realidad que nos han contado es una mentira? ¿Tú también vas a matarte? ¿Eso es lo que quieres? Apártate. Si no quieres que te haga daño. Lo que le hicieron a Sofía forma parte de un rito. ¿Pero cuánto tiempo lleva el culto de la luz en este pueblo? El reino vendrá. Nadie puede impedirlo ya. ¡Este es una medida! ¡Eso es lo que le hicimos! ¡Eso! ¡Este es la vez! ¡Eso es lo que le hagas! ¡Eso es lo que se ha hecho! Gracias.